Sí, básicamente el 24-7 ha sido una idea que surgió de esta unidad académica en virtud de que hoy la universidad se está manejando en el mundo de la virtualidad, en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, pensando en los sábados, en los domingos, en los feriados, en los feriados fuentes, en los horarios en donde no hay nadie por detrás que pueda estar con un estudiante, con un docente, este servicio se implementó a través de un número telefónico, que ya voy a mencionar, que combina la automatización, o sea, serían las preguntas más frecuentes, con una persona que está detrás de ese número para que cuando ese programa que sistematiza las respuestas pueda atender, siempre por WhatsApp, la duda que tiene el docente. De esta manera se da respuesta a las necesidades de un docente, en lo que puede él necesitar para una evaluación, para una tarea o por cualquier actividad del campus de la UNLAR, como también de los estudiantes, porque muchas veces tienen problemas de matriculación, olvidan la clave, o bien no pueden ubicarse en el contexto del campus de nuestra universidad. El número al que tienen que comunicarse es 384, característica de Capital, de La Rioja, y luego 861485. Es un número de WhatsApp, es muy importante transmitirle que está orientado a docentes y estudiantes de la UNLAR, y que pretende dar respuestas a lo que es el uso y las buenas prácticas del uso del campus virtual de la UNLAR. Digo esto porque todas las otras cuestiones que pueden estar por otros sistemas, que se utilizan también en la universidad, no tiene esa finalidad. Nos hemos orientado en el campus virtual porque es ahí donde están las mayores inquietudes y dudas.